¿Qué es la HM Seguridad? Bueno, estamos en HM Seguridad, es una pyme del Distrito de San Martín, una industria metalmecánica. Queríamos ver de primera mano lo que hacen, a qué se dedican, nos cuentan cuáles son las necesidades, cuáles son sus desafíos y en ese marco nosotros podemos atender y podemos construir herramientas de política que permitan que estas pymes puedan mejorar su productividad. Nos dedicamos a la fabricación de lo que es cajas de seguridad y elementos bancarios, castilletes, puertas, búnker, tesoros móviles, cajas de seguridad, armarios y todo lo que es elementos que son utilizados por las entidades bancarias principalmente y ellos son nuestros principales clientes. Tenemos actualmente un plantel de nueve empleados, uno empleado administrativo y los otros afectados al proceso de producción. Si bien es un proceso que se fue modernizando, particularmente está afectado en gran parte por la mano de obra. Nos parece bárbaro en tantos años, es la primera vez que se acercan del municipio a conocernos. Queríamos que nos conozca, saber que estábamos acá desde hace muchos años y bueno, la verdad que estamos muy contentos. También es un incentivo para nuestros empleados que sepan que se acercó el intendente, una persona tan importante en lo que es el municipio y bueno, contarla con la prensa de acá, bueno, es un orgullo para nosotros como empresa. Es un momento difícil para las pymes, es un momento en el que hay que acompañar, nosotros entendemos que tenemos que acompañar, que hay que estar al lado de las pymes porque bueno, tienen muchas necesidades, cuestiones que han cambiado este último tiempo que tienen que ver con el incremento de las tarifas, con el aumento de las importaciones que hacen que su modelo de negocio hoy esté complicado.